Bienvenido a tu sección del tiempo para que siempre estés enterado si puedes salir con shorts o si te tienes que abrigar un poquito más. Les cuento que hoy las cosas en Lindewood están bastante ajetreadas, por unos lugares llueve, por otros lugares está un poquito más frío y por unos lugares hasta la gente anda feliz porque hace mucho sol. Aquí en este mapa que tenemos atrás de Lindewood pueden ver cómo está la situación, pero para saber un poquito más acerca de cómo está la situación en cada lugar vamos con nuestro primer corresponsal, él es Juancito que se encuentra en Yonk. ¿Cómo están las cosas por allá Juancito? Cuéntanos. Hola Andrea, acá estamos en el Yonk y como ven está lloviendo sin parar desde la mañana. Hay menos 8 grados y está por empezar a elevar en cualquier momento. Bueno Juancito, veo que la cosa por allá está bastante difícil, te estás mojando, menos mal tienes ese poncho, pero igual te estás mojando mucho Juancito. Si alguien va a ir por allá, por esas áreas, ¿qué tiene que hacer? Dinos qué medidas puede tomar. Sí, sí, Andrea, acá seguimos y Miguel Guismo mandó a todos a traer camperas y ponchos como este que estamos usando hoy. Volvemos con vos, Andrea. Bueno Juancito, vamos a hacer algo, tú quédate ahí donde estás que ya volvemos contigo. Pasamos del diluvio de Yonk y vamos directamente al edificio principal del Indenwood Spellman Center. Ahí está José Yonk. José, cuéntanos cómo está la situación por Spellman. Sí, gracias Andrea, estamos aquí en el Spellman Center y te vengo a decir algo. Hace tres días está cayendo nieve, esto está de loco, no tienes idea. Mira, déjame mostrarte para que tú veas cómo está la nieve aquí de loco, espérate. Mira esta vaina. Y esto es solo un poco, mira, esto es solo un poquito de nieve que está pasando, así que no tiene idea. Pero qué pasa, que esto... Bueno, Joss, no te dejes poner la nieve en la cabeza, no exagere, tranquilo. Mejor cuéntame, ¿qué hay que hacer si yo tengo una clase ahora en Spellman? ¿Cómo tengo que ir? ¿Tengo que abrigarme más? ¿Qué hay que hacer? Pues las medidas son fácil, fácilmente son sencillas. Lo que tenemos que hacer es que tienes que abrigarte bien. Estarte ahí a Walmart, cómprate tu abrigo. Ese abrigo, no te compres abriguito de dos dólares, de tres dólares que venden en Google. No seas así, cómprate un buen abrigo. Así como que yo tengo que ni tanto, porque tú sabes, de todas maneras el frío entra. Lo que tienes que hacer, vete a Sam's Club, te compro un abrigo de 80 dólares. No seas tacaño, ni perrón, cómprate tu abrigo tranquilo. ¿Para qué? Para que no haga frío y para que pueda contratar con la nieve. Así es. Y ahora vamos a conectar con Eli, que se encuentra en Harmon Hall. Eli, ¿cómo está la situación por allá? Eli, Eli. Hola, Andreita. Nosotros estamos aquí en Harmon Hall. Nosotros estamos jugando voleibol. Está muy bueno hoy. La temperatura está aproximadamente 40 Celsius. Eso es 85 Fahrenheit. Es muy buena temperatura. Y traga a su tía, tío, mamá, papá para jugar con nosotros. Está muy bueno acá. Está muy bueno. Eli, dime algo. ¿Alguna recomendación si vamos a estar por allá, por Harmon Hall? Hola, recomendación. Trazía sunscreen. Yo no sé cómo se habla sunscreen en español, pero yo creo que es filtro solar, ¿no es? ¿Algo más que quieras agregar, Eli? Sí, sí, Andreita. Yo estoy muy contento que estoy aquí con este sol. Parece que estoy en Brasil, yo estoy adorando me quedar acá y yo extraño mucho mi país, Brasil. Yo quería mucho estar en Brasil ahora, en la plaza, jugando voleibol. Pero por eso estoy acá, me quedando y estando con mis hermanos y amigos. Bueno, Eli, muchísimas gracias por todas las recomendaciones y todo lo que nos dijiste. Y claro, muchísimas gracias a todos los corresponsales por toda su colaboración y por someterse a inclemencias del clima impresionantes. Los admiro, chicos. Muchísimas gracias a los tres. Gracias por toda su ayuda. Y bueno, hasta la próxima, chicos. Esto fue Entiendas Weather. ¡Suscríbete! If today is your first day in the snow, please do not take your car out. La Friendship Cup más conocida como el Mundialito se ha disputado un año más en el Country Stadium de Lindenwood University. Los 12 equipos participantes, todos formados por alumnos de la universidad, son provenientes de diferentes partes del mundo. Desde el continente europeo hemos contado con la presencia de la selección española, quienes se llevaron el título el año pasado. Desde la zona de los Balcanes, la selección de Bosnia, todo un clásico de este torneo, se hizo presente, al igual que Cafana, un equipo formado por jugadores serbios en su mayoría. El representante escandinavo, en esta ocasión ha sido Suecia, que este año hizo su primera aparición en el Mundialito de Lindenwood. Desde Sudamérica hemos contado con la participación de los archirrivales Brasil y Argentina, los clásicos del fútbol mundial, que tampoco pueden faltar en el Mundialito, aunque ninguno ha conseguido llevarse el título en ediciones anteriores. En cuanto a los combinados de Latin United y Pangea, ambos fueron formados gracias a la unión de jugadores de diferentes partes de Latinoamérica. De la zona de Centroamérica llegó la colorida selección de Panamá, que además de divertir en el campo, también lo hicieron en la grada. De la zona más cálida del planeta, nos llegó la selección del Caribe, otro conjunto que no puede faltar en el Mundialito, y que ya ha logrado el título algunos años atrás. Hablemos ahora de MF United, el equipo revelación del torneo, formado por jugadores de origen asiático y otros norteamericanos. Y es que, aunque el fútbol siga en fases de desarrollo en estos países, hemos comprobado que también saben cómo jugar a este deporte. Por último lugar, tenemos al equipo denominado International López, que a pesar de haber salido goleados en todos sus enfrentamientos, se han ganado la simpatía de los aficionados. Y cómo olvidar que tenían a Ryan Guffey de jugador. Durante los 21 partidos de la competición, hemos visto de todo. Desde los estudiantes vestidos de gala para su papel de entrenadores, hasta las diferentes maneras de motivación de cada equipo. Los hay que encantaban y hasta los que rezaban. Padre, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Padre Nuestra Mesa. Madre, el Padre, el Espíritu Santo, Padre Nuestra Mesa. También vivos aficionados de todos los tipos, incluso algún animal. Y otros pues ya se llevó más atención en lo propio partido. La nieve obstaculizando el terreno fue muy curiosa. y qué me dicen de las camisetas, algunas muy profesionales y otras hechas en casa. Y bueno, había quienes no usaban sus nombres reales, como este y este por acá. Al público le encanta celebrar los goles y pues al goleador, más aún, y están en su derecho. Y cada uno lo hace a su propia manera. Vimos a uno fallando penaltis, mientras algunos porteros lograron destacarse con grandes paradas. Y como de costumbre están los jugadores felices y aquellos devastados ante la derrota. Y es que cuando hablamos de fútbol, no pueden faltar los goles, señores. Y bueno, los golazos tampoco, como este, con su auténtica celebración. Y desde aquí se acaba el Mundialito. Y miren a los ganadores, aquí atrás los tengo, son Latin United. Yo soy Andrea Valeria y me despido. Hasta el próximo Mundialito. Chau, chau.